hola nuevamente amigos de youtube bienvenidos a este vídeo y en el cual estoy de vuelta después de un par de semanas con lo que más me gusta que es hacer vídeos de anatomía ciertas clases y mucho más antes de comenzar agradecerles a todos ustedes quienes son los que me escribieron por facebook preguntándome cómo estuve por lo que ocurrió la semana pasada que fue un terremoto acá en chile para los que no se enteraron pero acá en la región metropolitana de santiago fue un movimiento bastante fuerte de siete y algo aproximadamente tocó acá en santiago pero ya uno está preparado y sabe cómo actuar ante esas circunstancias es decir salí arrancando no broma bueno también como novedad y para tener mayor contacto con ustedes me pueden seguir acá en twitter que lo voy a dejar aquí abajito para que podamos estar en contacto más estrecho y quizá en un futuro tener un canal en youtube más personal donde subir tener otro contenido que no sea sobre clases información anatomía y ciencia bien pero en este vídeo como ustedes ya se enteraron por el título vamos a hablar nuevamente de los músculos en este caso del músculo oblicuo externo ya tenemos en nuestras pantallas nuestro modelo anatómico de costumbre que nos acompaña durante todo este vídeo en el cual tenemos el oblicuo externo que es el músculo más superficial de los tres músculos que componen el grupo de la musculatura abdominal más transverso este músculo se va a encontrar inmediatamente debajo de la fascia superficial esto es decir que lo encontramos lo cortamos esta fascia la primera capa que encontramos va a ser el del oblicuo externo estas fibras como pueden darse cuenta se ubican lateralmente y en una dirección infero interna como me lo aprendí yo en mi época de estudiante yo me recordaba que el oblicuo externo era como yo me ponía la mano en el bolsillo así hacia anterior e inferior entonces esa es la forma de que va el oblicuo externo espero que les ayude también por anterior encontramos una aponeurosis que es bastante amplia que va a cubrir toda esta pared abdominal hasta la línea media en el cual se va a formar un acá no se ve en el espacio solamente pero se llama línea alba es un parte de la unión de la aponeurosis esta línea alba va a ir desde la apófisis y foide que una parte inferior del esternón hasta la sínfisis es decir la unión del pubis acá también no voy a mencionar en este vídeo con gran detalle pero se relacionan con bastante ligamentos por ejemplo ligamento inguinal ligamento lacunar que eso da para otro tema pero en este vídeo vamos a ver sólo la parte muscular bien como es de costumbre vamos a hablar del origen de este músculo que corresponde a la prolongación muscular de la superficie externa de las últimas ocho costillas entonces vemos que abarca las últimas ocho costillas externamente ya y se va a insertar en el labio lateral de la cresta ilíaca acá bajito pam tenemos esta inserción y también se habla como inserción esta como mencioné también la línea alba del rafi que también se denomina este músculo va a estar inervado por los ramos anteriores de los seis últimos nervios torácicos estos son desde t7 salen de acá hasta t12 y también l1 bien qué función cumple este músculo va a comprimir o sostener esta pared abdominal que ayuda a hacer como una faja natural de todas las estructuras y vísceras que tenemos en nuestro abdomen y también ambos músculos si se contraen van a realizar el conjunto una flexión de tronco también si se produce una contracción ipsilateral es decir sólo uno de estos dos músculos va a doblar el tronco hacia ese mismo lado llevando la parte anterior del abdomen hasta el lado contrario bien entonces más que todo ya vimos todas las funciones que cumple este músculo del oblicuo externo para qué sirve origen en función inserción y desde ciertas novedades al comienzo del vídeo así que como siempre un gran abrazo a todos ustedes y nos vemos en un siguiente vídeo no olviden seguir en facebook youtube y ahora también en twitter y nos vemos en una siguiente